¿Qué pasa gente? Estamos aquí con un nuevo vídeo de Bloodborne en el que os vengo a explicar algo así en voz bajita porque lo estoy esperando bastante de noche y demás. Os vengo a explicar qué ha pasado antes del siguiente stream que es el que vamos a ver en este caso mañana en cuanto lo veáis probablemente ya sea el mismo día porque os lo subiré poco antes del stream, bueno unas cuantas horas antes del stream. El caso es, yo estaba fuera de cámaras tratando de echarle algunos tries a, creo que se llamaba la bestia oscura pal, el boss de la zona, para practicar un poco y demás porque como sabéis llevo varios streams atascados y demás. Un poco por las limitaciones que me he puesto, un poco porque soy malo supongo en el juego todavía. Entonces me puse a investigar por aquí arriba porque nunca había subido y encontré este farol. Vale, lo que va a pasar con el farol, he hecho algunos cortes y demás, estoy grabando el sonido después del vídeo, así que bueno, ahí ya estáis viendo lo que pasó con el farol. Bueno, me trae el transporte para ir al sueño del cazador, estuve petando los objetos estos que nos dan ecos de sangre para subir de nivel y así a ver si voy a afrontar un poco el combate contra la bestia oscura pal y demás porque iba bastante hot, ¿no? Entonces aquí justo, justo parece que he puesto los tiempos perfectos. Aquí justo estoy subiendo con esos ecos la fuerza, la subo hasta 26 y vamos a ver qué es lo que pasa cuando intento... Que bueno, el que haya jugado a Bloodborne ya lo sabe, yo no lo sabía. Y eso que me spoileé bastante, cuando intento volver a la aldea oculta Jargul, no me sale en lo del farol en el teletransporte para volver allí. Entonces básicamente este vídeo era para decir que... Eso, básicamente fuera de cámaras encontré ese farol, con ese farol pude salir y no pude volver a entrar. Así que nada gente, nos vemos en el stream y hasta luego, adiós. ¡Gracias!